¡Buenos días, Charo! ¡Buenos días! ¿Listo? ¡Listo! ¿Podrás seguirme el ritmo? Bueno, no salgo a correr muy seguido, pero soy muy rápido, eso sí, ¿ah? No, no es cuestión de velocidad, es cuestión de resistencia. ¡Ah! Sí, bueno, esto también tengo. A ver, pues, a ver si me alcanzas. ¿Vamos? ¡Cállate! ¿Qué hacen el coquilapaloseco corriendo? ¿A qué? No sé, no me di cuenta. ¡Ay, Charo, por favor! Estaba enfrente de tus narices. Teresa, me tienes sin cuidado. Te dije que era muy rápido. Nadie me alcanza. ¡Mig, mig! Charo, por favor, apúrate con el tamal que me muero de hambre. Está, Tere, no seas impaciente. Familia, 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 desayunar. ¡Qué rico! ¿Y era hora? Bueno, ya, ¿no? A ver, toma la cosa. Bien. El coquito no baja a desayunar. Cuando nos despertamos no estaba, parece que salió temprano. Se fue a correr con la paloseco. ¿Con Isabela? Caramba, ese coqui no pierde el tiempo, ¿ah? ¿Qué me miran? Ah, pues, Charito, no te haga bien que se te movió el piso. Ay, por favor, a mí me tienes sin cuidado con quien quiera salir a correr el coqui. Familia, familia, por favor, necesito que me ayuden. Reina está decidida a irse a Ica con mi chible. Mi familia se está desarmando. Charito, por favor, ¿podrías hacer una cadena de oración para que... para que no se vaya, mi reina, ¿sí? O mejor aún, miren, ¿por qué no me ayudan a convencerla para que se quede? Por favor, está afuera, a punto de tomar un taxi para el terminal. Si están conmigo, síganme. ¿No que nadie te alcanza? ¿Ah? 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 No puedo más. No puedo más. Ay, no, un par de vueltas más. Vamos, vamos. Uno, dos, uno, dos. Vamos, Perú. Vamos, que sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Me rindo. Me rindo, no puedo más. Ok, es suficiente por hoy, pero déjame decirte que no tienes nada de físico. Está bien, está bien, tú ganas. ¿Acaso nunca te cansas? Yo corro todos los días. Yo puedo correr muy rápido. Lo mío son las distancias cortas. Al comienzo no podías alcanzarme, ¿ah? Porque no lo intenté. Y déjame decirte que lo que tienes que hacer es dosificar tu aire para que tengas mucho más resistencia. Ahora lo que tenemos que hacer es hidratarnos un poco y comer... Yo sé dónde. Papaya, piña, fresa, huevo, manzana, algarrobina, naranja, lúcuma y ciruela. No hay nada más sano y reponedor que este juguete. ¿Qué juguete? El jugo, pues. Ah, ya. Oye, ¿estás seguro que acá todos lo hacen con mucha higiene, no? Por favor, yo hace años que vengo a tomar desayuno aquí. La señora es de confianza, hace todo con mucha higiene. Prueba nomás con confianza, prueba. ¿Qué tal? ¡Guau! Está delicioso. Y eso que no has probado los panes con torreja de verduras, ¿ah? ¡Ay, no! ¡Eso ya es too much! No, 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 prueba, prueba. Hazme en caso, de verdad. Señora, dos panes con torreja. ¡Ah! Sí, ¿qué tal está? No está mal. Este hueco es lo máximo, no tiene pierde. Ya veo. Oh, Isabela, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Qué? ¿Ya te olvidaste de tu ex, el patorrante ese de Sergio? Obvio, se está saliendo con la serpiente andina. Dime. ¿Y tú sientes algo por Charo todavía? Ah, me viene y me va. Son de lo peor. ¿Tú lo has dicho? Un par de hipócritas. Totalmente de acuerdo. Se hacen los santos, pero se las saben todas. Yo merezco un hombre sincero. Y yo quiero una mujer que sepa lo que quiere. ¡Salud, por eso! ¡Salud! 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 ¿Pasaste la noche con Nona? Sí, pero no es lo que usted está pensando. ¿Entonces? Bueno, resulta que Frida, Violeta y Gilberto nos fuimos a un bar a tomar unos tragos, ¿no? Y por casualidad encontramos a Madame, que la había dejado plantada a una amiga. Y le dijimos que se una a nosotros para divertirlo. A ver, a ver, un momento. ¿La señora Frida? Nos hicimos amigos hace poco. ¿Y ya? Sí. Bueno, y ahí ellas decidieron seguirle a la casa de Madame. Y no le íbamos a dejar solas en ese estado. Peter, parece que me estuvieras hablando de un grupo de chiquillos. No nos juzgue, por favor. Ya, discúlpame, está bien. Continúa. Bueno, Madame ya estaba un poquito pasadita de copas. Yo también había tomado un poco y la subí a su dormitorio para que descanse. El problema fue que yo me quedé dormido a su costado. ¿Y al día siguiente? Ya se imagina. ¿Minona se molestó? No, ella comprendió que fueron cosas del alcohol, ¿entiendes? Y además no hubo mala intención. Pero, por favor, no se lo cuente a nadie. Le prometí no repartírselo a nadie, ¿me entiende? Pero a usted no la puedo engañar. No te preocupes, Peter. No se lo voy a contar a nadie. Gracias. Pero me alegro por ti. ¿Se alegra? Sí, ¿no te das cuenta? ¿De qué? De que tú y mi nona todavía tienen la esperanza de lograrse. La esperanza de lograr aprender. Gracias por ver el video.